Vamos a llamar a Héctor que hoy no tiene el contestador, porque este sepiantaba, tenía el contestador. Gustavo, por favor señora, me descomunica con el señor Héctor. Sí, ¿quién habla? Dígale que le habla Careta, con doble T. A ver, un momentito. Cómo no. Hola. Ah, señor Héctor. Sí. Señor Héctor, mire, la persona que me atendió recién. Sí. Parecía que no entendía lo que yo le decía, pero yo le decía que he sido comisionado por algunos copropietarios del edificio donde vive usted, en la calle Donato Álvarez. Sí. Porque hay cierto descontento con algunas cosas que usted ha contratado. ¿Qué yo? Que usted contrató. En pocas palabras, señor Héctor, a mí me dicen que usted se acomoda con las compras y todo le cuesta caro al consorcio, ¿no? ¿Que yo qué? ¿Usted, señor, compra correctamente cuando compra o le agrega alguna parte para usted? ¿Pero usted quién es, señor? Sí. Cuando usted pregunta es porque cree que... No, yo no creo nada porque yo no compro nada, no participo de nada. Al contrario, acá hay un grupo de gente que compra. Yo no compro nada. Yo estoy combatiendo eso. Claro. Escúcheme, la gente puede ser tan estúpida de decir... Y son unos ignorantes, señor. ¿Qué más quiere saber? No, quiero saber hasta qué punto, Héctor, usted está complicado en este asunto. ¿Qué? Miren, miren, señor, miren, señor, yo tengo 60 años y usted no me puede venir ni a hacer aneliar, ni a preguntarme, ni a hablar por el estilo. 60 años... Escúcheme, escúcheme, señor, ya usted quiere ser que está hablando porque ya tengo identificada su voz. Si usted quiere hablar conmigo, señor, y quiere saber las cosas que pasan acá... Ahora, ¿cómo identificó? Usted me asusta ahora. No, yo no lo asusto, señor, pero si usted me está hablando porque alguien lo mandó para algo, para saber qué... Si usted sabe bien, si alguien le dijo algo... ¿Sabe que yo soy el único que estoy combatiendo los gastos de este edificio? Yo nunca compré nada para acá. Lo que compro son el consejo y el administrador. ¿Y por qué le dicen chorro, señor? ¿A quién? A usted. Pero no me haga reír, señor. No, le hago reír porque además usted amenazaba a los vecinos con una pistola de juguete. Esto es joda. Usted, señor... Pero no sea ignorante, usted. Soy ignorante. Claro, bueno, no debe ser ignorante usted. No, señor. Lo que yo le digo a usted, que si antes donde vivía... Donde usted vivía antes sabe muy bien que cuando usted se fue hicieron una fiesta de la alegría. Sí, pero mire usted. Así que hicieron una fiesta. Claro. Pero no me diga. ¿Usted sabe quién vive ahí, señor? No. ¿Sabe la gente que vivía ahí? No. ¿Qué más quiere saber, señor? Escucha, Héctor. Sí. Yo le voy a hablar con todo respeto. Sí, hábleme con todo respeto. Yo sé que usted me está hablando con respeto. Yo le escucho que está hablando con respeto. Bueno. El que no está hablando con respeto soy yo y le pido disculpas. Bueno, entonces... Yo sé lo que no quiero. Que usted me venga a franeliar y a hacerme con la vaina. Héctor, no seas pelotudo porque voy allí y lo cago a patada. ¿A quién? A usted. Pero no se haga, no se haga. Pero escúcheme, señor. Mire, si usted me quiere venir a joder a la noche, no me joda a la noche. Dígame cuándo quiera hablar. Viene, habla conmigo. Héctor, escúcheme. Son las 10 de la noche. Son las 11 de la noche. Está mal su reloj. ¿Eh? Está mal su reloj. Tírelo a la mierda. Ni el reloj tiene correcto. No, creo que el reloj está bien. El reloj mete a hacerlo en el orto porque usted ese reloj lo mira y se confunde. No, yo no me confundo de nada. Bueno, está bien, Héctor. Yo lamento mucho haberlo llamado... No, no me molesta. Lo que me molesta es lo que usted dice. ¿Usted conoce el edificio? ¿Conoce la gente que vive acá? Pero ¿para qué le voy a contar? Bueno, si usted conoce la gente, señor... Ahí de... cada piso por medio es un prostíbulo. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Es mucho quilombo, ¿no es así de esto? Pero por Dios... Y bueno, entonces, si esto es mucho quilombo, señor... Usted sabe bien que la primera palabra que usted dijo... Yo nunca intervine en nada aquí. No. Ahora, ¿por qué la...? ¡Jamás! Ahora, ¿puede ser que también comenten que usted es travesti? ¿Que yo qué? Travesti. Sí, también, sí. Sí, sí, sí. ¿Se la rebujan como travesti? Sí, sí. Tengo una facha bárbara. Ah, sí. Sí. Tenga cuidado porque a los travestis le rompen el orto. Ah, sí. Pero a mí todavía no nació. ¿Cómo no nació? No nació. ¿El orto no nació? No, no nació el que me lo pueda romper. Bueno. No creo que tenga huevos tampoco. No, ¿cómo? Y ese usted creo que no tiene huevos, mire. Pero, mira lo que me dice este tipo. Espera un momentito, que tengo un llamado en espera acá. Sí, ¿tienes un llamado en espera? ¡Dime, Raúl! Espera un cachito, te llamo enseguida. No, estoy hablando acá con un pelotudo. Se afana la guita del consorcio y después me dice... Se afana la guita del consorcio. Sí, claro. Escúcheme, ya hablé con este tipo, con este amigo. Usted no escuchó, me imagino, porque son palabras que no me gustaría que escuche. Sí, ¿no? Sí. De ese debe ser más boludo que usted. Bueno, muy bien, señor. Sí. Yo lo saludo y espero volver a llamarlo hoy de 4 o 5 de la mañana para seguir discutiendo. ¿Pero por qué no te vas a la puta madre que te parió? Porque estoy lejos. ¿Sabes cuántos negros hay que por 150 pesos te pueden dejar todos los huesos hechos mierda? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Vos sabés que hay mucha gente que tiene hambre, no? No. ¿O no? ¿A quién te referís? ¿A la hinchada de boca? No, ¿a quién hinchada de boca? ¿A vos me refiero, pelotudo? ¿Pedazo de pelotudo? No, no sé. ¿Pelotudo en pelo? ¿A la puta madre que te parió? Bueno, ahora me voy a ir disparando. ¿Y dónde? ¿Y dónde te espero? Ahí, tócame el timbre de la puerta. ¿Y dónde me tocó el timbre? ¿Y dónde me tocó el timbre? ¿En tramía yo tocó el timbre, pelotudo? No, no, no. No, 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 no. Pero déjate de joder. Si a vos te derrompé, no. Más basura y más jorete que vos. Pero vos sos una cagada en verano. Vos sos un pelotudo, un pajero que se me besa. A mí salí corriendo. No digas pajero, es un parejo. Anda a la puta que te parió. A vos y a lo que te mandaron. ¿De parte de quién? De parte mía. A vos y a todo lo que te mandaron. Oíme, ¿en qué sentido ves esa puta? Anda a la puta que te parió. Bueno, está bien, voy a ir porque soy muy obediente Pero vos, andala re puto Vení, vení, que vas a venir y sos un cagón Pero por qué Sos un cagón, maricón puto Igual que los que te mandaron, boludo A mí no me mandó nadie Andala puta que te parió La conciencia me dijo que te llamara Andala concha de tu madre, hijo de puta Cuando tenga tiempo voy Pero qué vas a tener puto si lo que tenés es un miedo barra Andala puta que te parió Lo que tenés es un miedo barra No sé, no sé No ves que sos un cagón igual que los que te mandaron Mira que hijo de puta Andala puta madre que te parió Voy a ir, pedazo de... ¿Qué vas a venir, boludo, si sos un cagón? Quédate ahí, no te muevas de ahí que voy a ir Vení, que te espero Espérame hasta las cuatro No, a las cuatro voy a ir a la concha de tu madre A las cuatro, vení a la hora No, a las cuatro voy a ir a la concha de mi madre A las cuatro voy a ir a verte a vos ¿Qué vas a venir, boludo? Mira vos dónde vive este... No ves que sos un pelotudo Donato Álvaro y el no vecino Andala puta madre que te parió, cagón Cuál es lo que te mandaron Que son unos tronos y cornudos Vos insistís mucho ¿Te escuchaste? Tronos y cornudos Andala, boludo Ay, ¿me qué haces verso? Cornudo, boludo Da la cara, pelotudo La cara no, te voy a dar la cara y la nuca ¿Qué vas a dar la cara? Si vos no tenés huevo para dar la cara, pelotudo Para eso hay que ser hombre Y vos no sos hombre, boludo Mira, yo me aguanto No te contesto Hola Hola La cara no te prende todo